Creo que eso que representa un desafío y una oportunidad para la Argentina tiene que venir acompañado de fortaleza política. Y es muy importante que tengamos la capacidad de debatirlo, pero entendiendo que ese debate debe ser con altura, debe ser puertas adentro, porque hoy tenemos también la responsabilidad de gobernar. Y claramente esa responsabilidad de gobernar nos pone en la obligación de cumplir con el contrato que asumimos en el 2019 en otro mundo, sin pandemia, sin guerra, y con un país con enormes restricciones por los niveles de deuda heredados. Ese debate y esa fortaleza de gobierno requiere que tengamos la capacidad de tener unidad de acción. Entiendo que todos, en definitiva, tenemos claro que la igualdad de oportunidades, la responsabilidad a la hora de distribuir bien el ingreso, el desarrollo federal, la industrialización de la Argentina, son el cuidado del medio ambiente, son banderas que nos unifican, así como la ampliación de derechos. Y creo que puertas adentro tenemos que ver cuál es el mejor método para llevarlas adelante. Pero tenemos que tener claro que hay otro modelo de país y que no podemos regalar la ventaja de que nuestro debate evite o no le permite a la sociedad ver que hay quienes apuestan a una Argentina primarizada, financiera, con riqueza para muy poquito. Entonces, con el desafío de distribuir mejor el ingreso, con la responsabilidad de apostar a la educación pública, con la tarea de industrializar a la Argentina de manera federal, tengamos la capacidad de debatir entre nosotros, pero mostrarle a los argentinos que en el 19 firmamos un contrato de esperanza, que en el 23 lo vamos a consolidar sobre la base de dos modelos de país. Los que quieren una Argentina para popos y los que queremos una Argentina que incluya a todas las regiones y a todos los argentinos. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro desafío y para eso la clave es el trabajo de todos en unidad. Muchas gracias.